No vuelvo a jugar No más por jugar Porque la que amé me salió traidora Me enseñó a jugar baraja de amor Ahora me abandona porque así es la vida No vuelvo a jugar y menos con ella Por algo le dicen la chapucera Por ahí va rodando ojalá y se muriera La chapucera que me abandonó Y me da coraje que ya no me quiera La chapucera que me traicionó No vuelvo a jugar No más por jugar Porque la que amé me salió traidora Me enseñó a jugar baraja de amor Ahora me abandona porque así es la vida No vuelvo a jugar No vuelvo a jugar y menos con ella Por algo le dicen la chapucera Por ahí va rodando ojalá y se muriera La chapucera que me abandonó Y me da coraje que ya no me quiera La chapucera que me traicionó No vuelvo a jugar